Yo me retiro de mi casa, me voy al médico y cuando paso me saludan los que revuelven la basura y es como que nos tienen controlados. Ese muchacho entra, sube por el portón y me roba la garrafa, una bicicleta de mi hijo, una caja de herramientas. Me abrió la heladera, me comió las cosas que tenía en la heladera. Todo el día están pasando esos muchachos, pero nos están controlando a toda hora. Hice la denuncia, todo, más o menos ya sabíamos dónde vivían los muchachos porque les pasé la afirmación total, todo, todo, pero hasta ahora nada. Esta es la tercera vez que estamos convocados los vecinos. ¿Qué se mejoró hasta ahora con las reuniones que se hizo? ¿Viven los tipos estos recorriendo las basuras? ¿Esto es lo que se tenía que terminar de una vez por todas? ¿Qué tienen que venir a buscar? Porque eso es una maña que agarran con doble intención. Porque robaron una garrafa, tiene que ir una semana preso, que vaya preso. Los jueces, ustedes, fiscales y jueces, siempre encuentran algo para dejarlo libre, nunca encuentran nada para dejarlo adentro. Si por ello no hacen algo, ¿vos crees que van a hacer algo por nosotros? Entonces, para mí, son cómplices de los delincuentes. El proceder de la policía tendría que ser más eficaz porque no puede ser que a tres cuadras, cinco cuadras vengan con la camioneta o el auto o lo que vengan con la baliza prendida y la sirena a mano poder. Es para avisarle a los chorros que se vayan. Nosotros antes no había policía. Nos poníamos los vecinos en la esquina donde está Wagnig, que conocen. Y cuando veíamos a las personas que nos dirán, ¿qué está haciendo acá? ¿A qué nos está buscando? Nosotros éramos años 77, estoy hablando. Ahí ya nos pusimos acuerdo los vecinos. Cuando a alguien le roban, salimos todos. Todos, la señora con lo que tenga, con la escoba, lo que tenga. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Pero eso tiene los cambios que tienen que venir de arriba. Como dicen los vecinos. Nosotros acá protestábamos, metíamos en el... Y el otro día ha sido lo mismo o peor. Pero es todos los días. ¿Hay alguien que está haciendo un negocio de garrafa y bicicleta? Gracias.